El domingo pasado, en plena producción, llegó el momento del almuerzo y nos fuimos a comer a Blas de Rosales, que queda apenas en tras a la falda a mano izquierda. Escuchen bien lo que fue la entrada, empanadas, proboleta, bastoncitos de muzarella, calabacines grilladas con azúcar negra y por último, rabas. ¿Cómo lo definiremos? Y por supuesto, el primer plato superó todas nuestras expectativas. Sorrentino de espinaca y 4 quesos con crema de rúcula y cherry. Lomo al malve con frutos rojos, entraña a la parrilla, matambre de cerdo al limón y pollo mediterráneo. ¿Qué plato te gustó más Beto? El lomo. ¿El lomo? Con frutos rojos, estuvo muy bueno. Y llega el momento que más nos gusta, el postre. Vamos a ver qué nos sirvieron. Copa helada con mix de fruta, flan y tiramisu. Así que si estás por el lado de la falda, no dejes de visitar Blas de Rosales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!